Hizo su aparición una nave extraterrestre Y ella se vino hacia nosotros Uy se mueve esta vaina intro No 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 no, no voy a echarle en la cara no Uy que chiva Bueno muchachos, segundo día de este paseo por la tatacoa Estamos ya aquí perdidos Perdidos Estamos aquí como en un oasis dentro del desierto Si se dan cuenta, hay muchísimos cactus en esta zona Nos metimos como a este bosquecito de cactus Súper bacano porque lo que decíamos con Jordi Estos cactus, no sé si lo pueden ver ahí bien Tienen un sistema de protección pullístico muy interesante Y bueno, estamos caminando por acá Vamos a ver si no nos perdemos Muy bacano, aprovechando las primeras horas de la mañana Porque es cuando no hace tanto calor Wow, un panal de avispas ¿Y qué pasa si les hago algo? Pues probemos Corramos Vamos a seguir caminando por acá muchachos Ya les mostramos Bueno, Jordi acaba de pasar por ahí Parece que estas son como arenas movidas Vamos, Clorita, dale Dale, 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 dale Uy, re bien Pero está más mojadito acá, pillen Yo puse el pie y quedó la marca Pero porque si no estuviera perdida en el desierto Y necesita agua, viene chupa esto Sí, claro Acá se nota que es como el río Pues como donde baja el agua cuando llueva acá Si se dan cuenta muchachos Este bosque tropical seco O pues entre comillas desierto Como en ciertas partes le dicen Estos días ha estado muy muy verde Porque últimamente ha llovido mucho Y pues cuando llueve en un desierto Los arbolitos, las matas, las flores Florecen de una Porque es como la poquita oportunidad que tienen para florecer Entonces por eso es que vemos todo tan verde De hecho yo me imaginaba un paisaje mucho más desértico Pero no Hay que aprovechar también las épocas del año cuando llueve Bueno muchachos, algo muy interesante que acabamos de encontrar Miren, acá esta es como la tierra por la que acabamos de pasar Pero aquí se encuentran huellitas de animal A ver, miren si la pueden ver Tic, tic, tic Y se ven tal vez será uno o dos animalitos Yo la verdad no sé leer huellas Si alguien sabe Déjenlo en los comentarios Pueden ser huellas de cabra Porque son como dos pezoñitos Sucede que esta zona también No solamente hay cabras Sino también hay coyotes De hecho fue algo que nos advirtieron Que probablemente nos podríamos encontrar con coyotes Pero muy interesante Como así rastrean los animales Cuando están de casa O cuando están perdidos A nosotros sí nos pueden rastrear fácilmente Miren, aquí va un cer de 92 kilos Y ahí está, mirenlo Bueno chicos, les voy a presentar A uno de los personajes que trabaja acá Él se llama Joan Este es como el lugar donde sacan el agua Este agua, ¿de dónde viene? Subterránea Afortunadamente el desierto de la Tatacoa Cuenta con agua subterránea Y ese agua viene como entre las piedras por debajo Y lo que ustedes hacen es como Que mandar un tubo hacia abajo Y chuparla, literal Exactamente, lo que hacemos es Básicamente colocar una motobomba Para succionarla Y mandarla por toda tu debería Hacia donde nosotros estamos Aparte de eso No se riega nada Sino simplemente para el consumo humano, ¿cierto? Exactamente Lo más preciado aquí en el desierto de la Tatacoa Es el agua Bueno Si ustedes procurar siempre cuidarla Claro, genial Por eso muchachos Si vienen al desierto Hay que siempre cuidar el agua Lavarse las bocas muy rápido No dejar la perilla abierta Bañarse muy muy rápido Giorgio ya tiene experiencia en eso Se baña cada cuatro días Johan, muchas gracias ¿Johan o Johan? Johan Yo soy Johan también ¿Conache? Conache Ah, mañana reviene Nos encontramos hoy en el desierto de la Tatacoa Buscando un animal feroz Un animal ponzoñoso Algo venenoso, peligroso Por el cual este desierto fue nombrado La Tatacoa Es un animal que atrapa a su presa Usualmente es su novio o marido Le llaman La mordida de la muerte Clarita Eres la Tatacoa Miren muchachos Acabamos de encontrar las huellas Por donde cruzó justamente Como un perro o un coyote No sé bien la diferencia Pero miren, acá ya se notan más las huellitas Vamos a ver si se lo van a ver bien Una, dos, tres, cuatro Y la huellita Y acá también Y venía pasando por acá Fuera de la Tatacoa Y para allá va A morder a alguien Bueno muchachos, llegó la hora de desayunar Así se desayuna en el desierto Con tamalito Cuando uno no está perdido Tamalito y chocolate Cuando uno no está perdido Buen provecho muchachos Buen apetit Que calor tan áspero Bueno muchachos Arrancamos la travesía Como saben A mí me gusta hacer de vez en cuando Unos tourcitos Acompañados de guías locales Porque esos manes Sí se saben los detalles Los trucazos Y hoy estoy aquí con Poncho Alfonso le dicen Poncho Muy buena, bienvenidos Y nos vinimos en este carrito Una camioneta re áspera Llegamos a nuestra primera parada Hacia allá Que da pasto Y por el lado de allá Tenemos el Caquetá Que es otro departamento de Colombia En esta zona de acá Se ven unas estructuras De montañitas Que literalmente se ven como Esas formitas Donde va bajando el agua Y es porque precisamente Se va erosionando Y el agua y el viento Van creando estas formas Estructuras Lo que me decía Era que precisamente Allá abajo se ve un cartelito Para que la gente No se vaya a subir Porque son estructuras Muy delicadas Yo ahorita casi me caigo acá Y lo que pasa Es que cuando la gente Va caminando por ahí Pues las deteriora Esto es muy 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 frágil Y precisamente Pues uno tiene que cuidarlas Por eso es importante Que cuando vengan a estos lugares Si se van a tomar foticos O algo así No se vayan a parar En esas montañitas Este lugar se llama El Cardón Si se pueden dar cuenta Parece que fuera Un bosque literal Porque como les dije antes Está lloviendo mucho Y pues eso hace Que salga mucha vegetación Bueno vamos a montarnos En el carro Y arrancamos Porque nos están esperando Vamos tarde Bueno muchachos Es importante siempre Protegerse del sol Cuando vengan al desierto Aprovechando acá Un carrito Para poderme echar bien El protector Y arrancamos Me cambié la ropa Porque siento Que tenía una ropa muy oscura Y la ropa muy oscura Hace que uno se caliente más Me puse una ropa más clarita Y a mí siempre me tocó Usar manga larga Porque si no me quemo Yo soy muy blanquito Qué solazo Sí está duro Duro Estamos allá en todo el desierto Ay tan lindo es Una propuesta nomás Listo hermano Estamos ready Don Alfonso Esto se llama Laberinto del Cusco Laberinto Porque tiene cierta cantidad De senderos Que incluso uno se puede perder ¿Por qué se llama Cusco? Así es Ah ok ok No se adelante Sebas El nombre de Cusco Fue retomadoncito Semejante a este Que hay en el Perú Cerca Machu Picchu Ah ok La palabra Cusco Que es el chusco Bello, hermoso, bonito Esto se asemeja a ruinas Si usted mira Son como puros castellinos Claro Usted está arruinado Hermano Qué nota muchachos Como nos estaba diciendo el guía Estamos a punto de entrar Esto realmente parece un laberinto Muy muy bonito Bueno muchachos Estamos acá con el guía Y nos dice que en la Tatacoa Pasan cosas un poco paranormales Llamémoslo así Un poco fuera de este mundo Llegaron unos señores Ufólogos Y dos clarividentes Ok Y con ellos Otras personas En total eran 35 Fuimos a un sitio Denominado Los Hoyos Y allí Ellos venían a una cita Con los hermanos mayores ¿Les llamaban así? Así les llamaban ellos A los hermanos mayores Que son los extraterrestres Y a la una y cinco Precisamente hizo su Aparición Aparición Lo que ellos llamaron Una nave extraterrestre Un ovni A mí me dio mucho miedo Entonces Pero ellos le dijeron Va a pasar esto No yo al comienzo No me habían advertido nada Y si cuando apareció eso A mí me dio mucho miedo Porque usted sabe Que uno mirar algo Que nunca ha visto Y más Un aro de candela Flotando en el aire A uno le da miedo Y venía precisamente Para el sector Donde estábamos nosotros Entonces me dijeron Guarda el silencio Y solamente observe Ok ¿Pero usted qué vio? Un fuego de candela De un metro De diámetro aproximadamente Y ella salió Y se vino Más o menos En una distancia Como aquí a la LV Ok Y ella se vino Hacia nosotros Y yo dije mentalmente Dios mío Eso nos va a matar Y el clarividente me dijo Don Alfonso no hable Y yo no estoy hablando Pero lo está pensando Y es como Para mí es como Que se estuviera hablando Haga silencio por favor Cosas que yo tampoco Había visto en mi vida Claro Entonces día en adelante Yo dije ya no puede ni pensar Dijo sí señor Ni lo piense Aquí ni dejes ni pensar Sí Era como un bus De 40 pasajeros Comenzó a aterrizar Encontré tres huecos De esta dimensión Más o menos de esta Honduras Yo fui y le metí la mano Estaban en forma de triángulo Yo no vi nada más Y hoy en día Esta belleza que les está hablando Este hermoso ser Este hermoso ser Mandado por Dios Al planeta Tierra Cree En los hermanos mayores Porque Vi la nave No lo vi a ellos Pero vi la nave Y tengo constancia De que ya he tenido Tres avistamientos Ok Bueno muchachos Acá está pasando algo Porque la gente Viene y se monta En las montañas Que diferencia entre culebra Y la culebra Es la que mata O ataca Por asfixia Ella lo aprieta a usted Ya Y hay tres especies de culebra Ok Que es la cazadora La limona La limona Y la sabanera En esta zona En el desierto De la tatacoa Y serpientes Que es la que No ella no pica Ella muerde Ok Ella muerde Mucha gente dice Ay que me pico Me pico Me pico No la culebra no pica La culebra muerde Muerde Y ella ataca siempre Y cuando usted le invada El sitio donde ella está viviendo El hábitat de ella Y hay cinco especies Cascabel Coral Carne fresca Rabo de ají Y pudridora Pero por acá Por esta zona Por cualquier lado Va a aparecer una No parce Mira allá hay una Detrás de Jorge parce Tiene una serpiente venenosa Es una tatacoa Cruzada con cascabel Me dicen de cariño Tata Izquierda o derecha muchachos ¿Cierda? Uy que chimba ¿Qué pasa? Me picaste Me mordiste Bueno muchachos Venimos acá A probar El jugo de caña azul ¿Esto qué es? Como jugo Como agua panela Más o menos De ahí sale la panela Claro Por eso lo pregunto Como agua panela Como verdosa ¿No? ¿Qué tal? Sabe más como una limonadita dulce ¿Sí? Arreta ¿Usted cree que le echan limón? Sí, claro Ah, sí, entonces Una buena A limonadita ¿Y qué tal si nos trae? No Jorge, párese Esto es autoservicio Mire, yo me paré Y cogí la mía Uy, para resucitar la mamá No, a ver si Hay que de vez en cuando Levantarse de su comodidad Se tiene de confort Sal de tu por mejor Sí Los calzones de mi novia Los calzones de mi novia Y un chulo se lo llevó Y un chulo se lo llevó Olelo, 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 laila Y un chulo se lo llevó Los calzones aparecieron Los calzones aparecieron Pero el chulo se murió Pero el chulo se murió Olelo, olelo, laila Pero el chulo se murió Una vieja se tira un pedo Una vieja se tira un pedo Y del pedo mató un chulo Y del pedo mató un chulo Olelo, olelo, laila Y del pedo mató un chulo Qué vieja Tani fue madre Qué vieja Tani fue madre Pa' tener fuerza en el c***o Bueno muchachos Llegó la hora de despedirnos De nuestro guía De nuestro conductor Muchachos, muchas gracias Gracias y que estén muy bien Excelente servicio Bota ahí sus chistes Canta, baila De todo Recomendado Le falta hacer masajes Le falta hacer masajes Pero para eso tenemos Nos acaban de dejar en un lugar Que se llama el pisilodo Y este es un lugar Que nos recomendaron Para literalmente hacer Como una terapia de lodo En donde nos van a meter En una piscina llena de barro Y luego en una piscina limpia O eso es lo que me explicaron Vamos a ver qué tal ¿Ustedes preparados Para meterse allá? Sí, hágale Él se va a meter Con ese pantalón blanco Bonito Tengo que salir así de limpio Bueno Entonces que uno empieza Allá en esa piscina del fondo Como quiera Pasa de acá a acá Y luego de acá a acá No, el lodo se lo quitan Allá le he hecho y quedo Perfecto Y el masaje Listo, ¿no? Súper bien Bueno muchachos Ahora sí arrancamos Mi pechito Me picó algo por acá Pero bueno Vamos a ver Uy, yo siento que Ahí me va a quemar resto Vamos a meternos Al barrini Clarita ya está tanteándolo ¿Cómo lo ves, Claire? Uy, madre Ay, Clarita Vamos a hacer angelitos Date la vuelta, Claire Me estoy quemando Vaya Me gustó Mira, tengo pelo Y esto servirá para la piel ¿O qué? Va, Georgie Va, Georgie Vá, Gale No, no, no No, no, no No van a echarle la cara No Vá, Gale, Georgie Pero es que ese 10 ¿Sabes? Vá, Vá, Vá Llegó la hora De quitarnos el barro Pero tristemente El micrófono Se llenó de tierra Así que ahora les voy a narrar, Georgie El primer turno fue para Clarita Y ella aprovechó para bañarse muy, muy bien Luego, era mi turno Primero, encontramos una ranita en la boca de la manguera Y claro está, no se puede perder el estilo Aún cuando te estás bañando Estaba un poco preocupado por mi cabello Pero todo resultó muy bien Y por último, George Quien aprovechó para bañarse después de dos días en el desierto Llegó la hora de darnos un chapuzón en la piscina de relajación Por fin logré sacar a Clarita y a Jorge de la piscina Tomamos nuestras maletas Y empezamos nuestro viaje caminando de regreso al campamento Decidimos tomar algunas frutas de los árboles Para ir comiendo en el camino Resultó que la noche anterior había llovido demasiado Y los charcos eran impresionantes Realmente metí la pata por completo Pensamos que nuestro campamento estaba más cerca de lo que realmente estaba Caminamos por más de dos horas Y la noche empezó a caer El paisaje era increíble Y utilizamos una técnica de supervivencia Con la que puedes calcular cuánto tiempo queda de luz solar Por cada dedo entre el sol y el horizonte Tienes aproximadamente 15 minutos de luz Según esto, teníamos tan solo 45 minutos Para llegar a nuestro destino A ver, ustedes querían 10 minutos más de piscina Después de mucho caminar La señal de mi celular volvió Y pudimos llamar a un amigo Para que nos viniera a rescatar Y por fin A las 9 de la noche Llegamos al campamento Voy a subir ¿Puedo? Sí, sí, sí Bueno, a ver Uy, se mueve esta vaina harto Uy, reaspero Sí, no, no Esta vaina se puede caer Pero está chévere Y bueno muchachos Con eso terminamos este vlog Espero que les haya gustado Increíble, increíble lugar El desierto de la Tatacoa Recuerden Si alguien les pregunta No es un desierto Es un bosque tropical seco Para que queden como unos conocedores De la geografía colombiana Recuerden chicos Estamos haciendo este tipo de vlogs Vamos a ver Si podemos empezar a viajar Un poquito más Así que dejen en los comentarios Si quisieran que fuera A conocer algún sitio Ciudad O país Y con esto me despido chicos Recuerden seguirme en las redes sociales Que están apareciendo en pantalla Muchas gracias por ver este video Y pues no siendo más Nos vemos en el siguiente Chao chicos ¡Ahora cómo me llevo! ¡Qué miedo! Está re alto parcial A ver Vamos de reversa Ponemos un pie Ponemos el otro pie Esto se mueve el resto Muy bien se va Muy bien ¡Eso Tilín! ¡Eso Tilín! ¡Muy bien Tilín! ¡A la mierda Tilín! Bueno llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle click Al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va!